La competitividad se define como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores fijando un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijado a una cierta calidad. Viéndolo de esta manera, se asume que las empresas más competitivas podrán asumir mayor cuota de mercado a expensas de empresas menos competitivas, si no existen deficiencias del mercado que lo impidan. La competitividad de los países contribuye a los factores que determinan el crecimiento. Ayuda en explicar por qué las economías de algunos países son más exitosos que otros en aumentar los niveles de sus ingresos y amplía las oportunidades para sus poblaciones. Además, los líderes de países tienen importantes herramientas en la formulación de políticas económicas y reformas institucionales y ofrece a empresarios las pistas necesarias para tomar sus decisiones estratégicas y de inversión. Expertos en el tema de competitividad aseguran que existen muchos elementos comunes que nos dan pistas de cómo se puede definir la competitividad de los países. Asimismo, el índice de competitividad está basado en 12 áreas diferentes o pilares, los cuales son requisitos básicos que incluyen instituciones, infraestructura, entorno macroeconómico, salud y educación primaria. A estos pilares se les denomina elementos básicos, ya que suelen ser los primeros que abordan los países en etapas tempranas de desarrollo. Estos pilares afectan a los países de formas distintas según su estado de desarrollo. La manera de mejorar la competitividad de un país desarrollado no es la misma que la de un país emergente. A medida que los países van avanzando en su camino al desarrollo, los salarios y la productividad nacional deben mejorar para poder seguir sosteniendo estos altos ingresos. El nivel de competitividad del país es importante porque los elementos que lo componen son fundamentales para el crecimiento del país, para su productividad y para incentivar la inversión, tanto de los inversores extranjeros como de los inversores internos. Un país competitivo permite su desarrollo de forma más eficiente y más rápido. Existen ciertas condiciones que son importantes, que ayudan a las empresas a funcionar bien y que éstas mejoren cada vez más. A continuación te diremos algunas. Las que establecen y esclarecen los derechos de propiedad. Condiciones que reducen los costos de resolución de disputas. Las que hacen más predecible las interacciones económicas. Las que proporcionan a las partes contratantes importantes medidas legales de protección contra los abusos. La competitividad de los países es importante ya que sus condiciones permiten a empresas comprometerse en sus inversiones y en su crecimiento. Más inversión, más crecimiento, más productividad y más empleo. Más inversión, más inversión, más inversión. 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 Gracias por ver el video.